El ERE presentado en el ITAT quede sin efecto la intención del Grupo Socialista en la Diputación de Albacete. Este miércoles el portavoz del Grupo Agustín Moreno ha pedido al equipo de gobierno que reconsidere su postura porque la institución dice tiene dinero suficiente. Nosotros queremos decirle que hay dinero en la Diputación y por eso presentamos esta moción para que dote la partida con el dinero suficiente para que no pueda mantenerse este ERE. Y lo hacemos con un resultado presupuestario del 2011 positivo de 6.400.000 euros. Un remanente de tesorería que lo hemos explicado por todas las formas explicables de 9.400.000 euros. Y que la liquidación positiva de los tributos del Estado, el PIE, que tiene del año 2010 es de 9.994.000 euros. Agustín Moreno ha defendido la labor del Instituto Técnico Agronómico Provincial que lleva 26 años funcionando por el desarrollo agropecuario de Albacete pero también de Castilla-La Mancha. Les quiero recordar que el Instituto del ITAP es un instituto de referencia a nivel nacional en riegos, en abonos, en asesoramiento y tratamiento de plagas y enfermedades, en ensayos de cultivos, en agricultura ecológica y sobre todo también en establecimiento de precios de la lonja agropecuaria de esta región. Y en investigaciones a nivel nacional un reconocimiento importante a la investigación de la cebada, el trigo y de la vid. Por eso los socialistas llevarán al pleno de este jueves una moción en la que instan al equipo de gobierno a que no elimine los 600.000 euros de la partida del ITAP. El mensaje que les quiero trasladar con esta moción, sobre todo, es que la Administración no tiene que tener en el ITAP como único objetivo la rentabilidad económica, sino que lo que tenemos que tener es la rentabilidad de las necesidades de los ciudadanos de la provincia y de la región y sobre todo en el sector agropecuario. Además, Agustín Moreno se ha referido a las supuestas irregularidades en la gestión del instituto denunciadas por el PP. Ha dicho que cualquier decisión pasaba siempre por el Consejo de Administración y que el PSOE apoyó la realización de la auditoría. También los socialistas pedirán en una segunda moción que la presidenta regional convoque de manera urgente los planes de empleo ante la difícil situación por la que están atravesando muchas familias castellano-manchegas. ¡Gracias!